Bueno, vamos a entrar en el próximo lado. No me hablas, tesoro mío, no me hablas, ni me has mirado. Fueron tres años, mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Hablame, rompe el silencio, no ves que estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene destino? ¿Cerra mi camino? ¿Sufrir y penar? No, deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosas que tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas que tiene destino? ¿Cerra mi camino? ¿Sufrir y penar? Pero deja que bese tus labios un solo momento y después me voy. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós.